¡Suscríbete al canal! ¡Por Dios, Señor! ¿Cuánto vas a dejar la carta? Te dije yo. ¡Ay, Dios mío! Muy buenas tardes. Se abre la sesión. Doña Anita y Doña Macarena. Bienvenidas ambas. ¿Cuál es su casa? Muy buenas tardes, señorita Carmen Gloria. Un gusto de conocerla. Igualmente. Bueno, yo vengo acá porque me vi en la obligación de llegar a esta instancia porque la señora en cuestión acá me prohíbe la visita y no me hace videollamada lo que se dejó dictaminado en el juzgado de vía alemana que fue solo por teléfono por un programa PPF que se llama. ¿Con quién? ¿Visitas con quién? Con mis nietos. ¿Me voy a dar los nombres? Sí, por supuesto. ¿Qué edad tienen estas nietas? Cuatro y tres añitos. Cuatro y tres años. Ella siempre busca una excusa, que el teléfono está malo. ¿El tribunal fijó un régimen de relación directa y regular? Claro, coordinar entre nosotras como adultas, diciendo ella a todos ahí... O sea, no dejó fechas ni días establecidos, sino que ustedes coordinaran. Claro, porque ella dijo esto no es una guerra. Entonces yo quiero decirle a ella que de malo le he hecho yo a usted para que usted no me deja ver a mis nietos. ¿De cuándo que no los veo? Aquí tengo los mensajes. Usted, ¿de cuándo que no ve el WhatsApp? No me deja los vistos. Antes, por último, me dejaba los vistos. Yo también son mis nietos, independiente de lo que hagan nuestros hijos. Porque yo sé que usted también ama a su hijo, pero ellos están enfermos. Lo que pasa es que yo te corté los videos de llamada. ¿Por qué? Porque me dijiste cuando no podía estar los videos de llamada. Y yo llamé al Sename, porque ahora estamos en el programa de Sename. Y llamé al Sename y me dijeron que yo no te hiciera más videos de llamada hasta un nuevo aviso que ellos me van a avisar. Que falsedad más grande. A ver, ordenémoslo un poco. ¿Ustedes son las abuelas ambas? Sí. ¿Usted es la abuela paterna? Materna. ¿Usted es la paterna? Materna. Dos nietos. ¿De tres y cuatro años? ¿Y los tiene? ¿De cuatro y tres? ¿Y los tiene usted? Yo tengo mis dos nietos. Uno de dos años. ¿Y qué pasa con los papás? Mi nieto tiene dos años, un mes, y el otro tiene cuatro años, once meses. Ya, de dos y cuatro. ¿Qué pasa con los papás? ¿Por qué usted tiene cuidado? Tienen orden de alejamiento por sistema de drogadicción y alcoholismo. ¿Los dos padres? Agresivos, los dos. Violencia de familia. Mi hijo, ¿perdón? Violencia de familia porque el hijo de ella le pegaba mucho a mi hija, le hacía tirar carnet, le hacía tirar guantarud, ropa que yo le compraba. ¿Pero su hija también tiene orden de alejamiento respecto a los niños? Sí, claro. ¿Ella debe tener antecedentes? Sí, por supuesto. Agresiva y la parte que ella se drogaba y se empastillaba y llegaba. ¿Desde cuándo? ¿Usted tiene cuidado personal de sus nietos? Sí, yo lo tengo. ¿Desde cuándo? A mí me lo dieron, ya llevo nueve meses con ellos, pero a mí me lo subieron ya a seis meses más. ¿Más? Más. ¿Pero sigue provisorio? Sí, está provisorio. Sigue. Y en este, cuando el tribunal revisa esta situación del cuidado provisorio, le entrega el cuidado a usted, establece que la abuela paterna puede visitar o puede tener comunicación con los niños acordando o coordinando con usted. Claro. Y después nosotros pasamos al programa del Sename, que yo llamé porque justamente cuando ella hizo el videollamada, tenía prohibido que pusiera a que los niños no tuvieran problemas. No sé, no mierda. O sea, a ver, es que ordenemos, es que vamos para que vayamos avanzando. Eso es falso. Si su hija tiene una orden de alejamiento con los niños, no ha sido considerada apta por el tribunal, de acuerdo a la revisión de los adicentes, para tener comunicación con los niños, ¿qué es lo que está viendo en el celular? No estaba viendo una foto porque ella hace poco le mostró a los niños a mi hija y está diciendo las cosas contrarias. Bueno, como sea, cuando el tribunal establece, y acá tengo la resolución, de que la abuela materna puede visitar a los niños, prevé coordinación con la abuela cuidadora, se refiere a ustedes dos, no metan a más gente acá. Si el tribunal, a ver, para que tengamos bien claro esto, si el tribunal considera que el papá y la mamá pueden llegar a ser, y está en evaluación, un peligro para estos niños, a lo menos respeten lo que está diciendo el tribunal, por los niños. Si lo que hace el tribunal es para proteger y cuidar a los niños. Y usted misma me acaba de decir en qué anda su hija y en qué anda el papá. Entonces, hagámosle caso al tribunal. Entonces, cuando el tribunal le dice a usted, usted como abuela paterna, puede tener contacto con la niña, es a usted, pues no meta a su hija, no meta al otro caballero. Pero es que ella ahora está mintiendo, porque en ningún momento mi hija ha estado con todas las videollamadas. ¿Esa es la razón que da ella? ¿Por qué en mí estaba aquí? ¿Qué otra razón tiene usted para negarle o prohibirle o no permitirle que esté cerca de la niña? Yo no fui la que le prohibió. ¿Quién le prohibió? Yo llamé a Cename diciéndole el problema que había pasado con el videollamada de ella. ¿Qué problema había pasado? Que justo le hice el videollamada a ella y sale su hija en el este y dice, ay, mis hijos, mis hijos. Y mis nietos se pusieron, se desesperaron. Está en lo correcto, pero quiero que entienda que a lo que se refiere la persona que le responde, aquí no hay una orden del tribunal que le prohíba a la señora hablar con sus nietos. Lo que le recomienda a la persona con la que habló, que me parece sumamente prudente y obvio además, es que si la señora va a poner a la hija en la videollamada, córtele, porque la hija tiene prohibición de hablar con los niños. Yo le corté. Así de simple. Mientras usted lo tenga claro y no lo vuelva a hacer. Y ahí sí le creo, Cacho. Sí, sí. ¿Va a reanudar esa comunicación entre los nietos y las señoras? Sí, ella me da una ayuda. ¿Qué ayuda? Ayuda. Yo quiero una pensión alimenticia para mis nietos, porque yo no soy ayuda de nadie. Está en todo su derecho a pedir una colaboración económica, pero no puede ser si tú me das ayuda a ver a los niños. Los niños no son monedas de cambio. No, pero no son monedas de cambio. Entonces, volvamos al tema y después vemos lo otro. ¿Usted va a reanudar la comunicación entre los nietos y la abuela en algún momento? Sí, se la voy a... ¿Cuándo? Se la voy a... Le voy a hacerle los videollamadas nuevamente y ella que ayude a sus nietos como corresponde. Mientras esté el estado de pandemia y la situación de salud en la que estamos, se entiende que... Se entiende perfectamente. Vamos a pasar a nuestra psicóloga Marisol Sagredo para que además les dé algunos consejos desde la profesión de ella, desde la técnica de ella. Bienvenida, Marisol. Tú pudiste conversar con todas las partes involucradas, dos abuelas, dos padres ausentes y con prohibición de acercarse a estos chicos. Exacto. Yo tengo que decir que es muy bueno ver que ambas se están preocupando por los niños y están un poco queriendo hacerse cargo de lo que no han hecho los padres. Aquí ambos padres han cometido muchos errores y son dos personas, las dos por separado, quienes ejercen violencia hacia los niños y entre ellos. Entonces, es bueno ver cómo Macarena pudo ver eso y trató de alejarlos de ese contexto. Pero, desgraciadamente, yo no pude evaluar a los niños porque son muy chiquititos como para poder hacerlo por teléfono. Antes que pasemos al paso y al caso en particular, me llama la atención, lo estaba pensando mientras veía el caso, me gustaría preguntarte a la tía, además porque creo que a todos nos puede servir. Lamentablemente, las drogas, la drogadicción, ha ingresado fuertemente a nuestro país y está siendo cada vez más común. Y diferentes drogas fuertes. Y diferentes drogas y causan un daño irreparable. Para mí es una especie de suicidio porque nunca se termina bien en esto. Cada vez se acercan más a la muerte con el consumo de estas drogas. Pero no son pocos los casos donde vemos que las madres no han podido parar a tiempo ni frenar el consumo o el ingreso de los hijos, pero sí de los nietos. Sí. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, con los hijos lo que nos suele pasar a los psicólogos cuando los evaluamos es que nos damos cuenta que culpan siempre a un tercero. Es que la polola, es que el pololo, es que el amigo. Y siempre ven al hijo como si fuera perfecto o no tuviera problema. Y eso hace, finalmente, que nosotros podamos decir que a mi hijo lo metieron. Locus de control, en el fondo. Y, finalmente, lo que nos pasa con los nietos es que ya vimos cuáles fueron los errores que cometimos. Y a los niños más pequeños los queremos proteger. Y yo siento que eso es lo que está pasando aquí. Ambos lo quieren proteger, los dos. Por supuesto. Pero, ninguna de los dos sabe cómo hacerlo sin interferir en la relación que tiene con el otro. Y ese es el problema aquí. Ambas están interfiriendo en la relación que tienen las respectivas abuelas porque no quieren que dañen a los otros nietos. Es que, claro, ahí me parece que está la aprehensión. Y, a lo mejor, ahí sería muy bueno escuchar tu opinión. Porque es lícito que la señora, a lo mejor, claro, siempre te dice, tú se busca de culpado a un tercero. A lo mejor ve como toda la familia materna responsable de esto y no quiere que se acerquen. Y, por otro lado, la señora también ve a la familia materna. De hecho, trató de decirme que el hijo le pegaba a la hija, sin asumir que la hija también está involucrada y sumida en este consumo. Entonces, es a lo mejor súper natural, no es que sean malas personas, ni es que estén equivocadas en su pensamiento, sino que es casi humano por supervivencia esto y quiere proteger el poner al otro como un rival. Y es mucho más fácil decir que tiene la culpa la contrabarte, el hijo de Macarena, la hija de Anita. Lo que pasa es que aquí no se pone como centro a los niños, que es lo que nosotros siempre decimos. Aquí cada uno está pensando qué le conviene más a cada uno. De hecho, a mí me llamó mucho la atención, pude ver los mensajes de WhatsApp, Carmen Gloria, y vi cómo intentaba Anita todo el rato escribirle a Macarena y le decía, buenos días, siempre con un buenos días o buenas tardes, por favor, ¿podría ver a los niños? Por favor, ¿podríamos hacer una videollamada? O sea, sumamente amable. Sumamente amable. Todos los que yo vi, incluso escuché algunos audios que también decía, hola, buenos días, ¿podría ver a mis nietos, etcétera? ¿Reconoce usted, doña Macarena, que doña Anita ha sido tremendamente amable con usted en la comunicación? A veces sí, pero a veces siempre me ha amenazado más. Aquí ya me amenaza. Aquí ya me amenaza. Me amenaza ella diciéndome cosas. ¿Cómo qué? Que yo se las voy a pagar porque le robé los nietos, le quité los nietos a su hija y más encima le quité la plata de los bonos. Y que cuando son cosas de los niños, yo nunca le he robado nada. ¿Está bien, señorita? Nunca le he robado nada. Está perfectamente. Nunca le he robado nada. Lo que usted dice de los bonos es el dinero que le corresponde a los niños. Claro, son de los niños. Por supuesto, de los niños. Pero ojalá que usted no los comparta con los niños que usted tiene porque usted da la vida por ellos. ¿Cierto? Y yo no los comparto. Ahora, nunca la he amenazado. Claro. Nosotros vivimos cerca, ciertos vivimos relativamente cerca y supuestamente usted no vive ahí y yo la he visto con mis nietos ahí y me aguanto las ganas de ir a abrazar, me las aguanto por respeto. Yo no vivo ahí, yo no vivo ahí. ¿Por qué ellos se vuelven entre ellos cuando me ven a mí? Usted nos ha dejado esperando sentada a las 5 de la tarde con la cámara esperando a las 5, no, o sea, a las 5 de la tarde, no, ya nos llamó. Entonces, ¿por qué hace eso? No te hice más. Yo no sé qué de ellos le he hecho, nunca la he amenazado porque no soy así. No. Yo siempre me amenazaste. Siempre vivo con palabras amables. ¿Sería lo contrario? Yo podría decir lo contrario. Aparte que son flight y todas las cuestiones. ¿A qué le llama usted esa palabra? Que son, dicen palabras real. Yo vivo con dos hijos míos. ¿De quién habla? ¿De quién habla usted? ¿A quién se refiere así? Por ella, porque ella es muy boca grande. Esa es, ese calificativo que estaba usando era para denominarla a ella. Claro, que ella la... Señora no corresponde. Es que ella es la que... Usted está escuchando lo que estamos hablando, ¿no? Claro. No, no, no. Además de escucharlo, ¿no está entendiendo? Sí. O se lo explico más claro. Estamos hablando de que la señora, teniendo mérito de sobra para estar molesta, enojada con usted, porque por la razón que sea, quizás muy válida... Usted le ha prohibido tener contacto con los nietos, y se enoja, se molesta, e incómodo, no gusta. Ella, a pesar de eso, ha mantenido con usted una comunicación que pudo comprobar, Marisol, Cortés. Cortés no quiere decir afable. Cortés es protocolarmente correcta, sin insultos, sin descalificativos, sin nada. No quiere decir que la señora no reclame su derecho a estar con sus hijos, está en su derecho a reclamarlo y a solicitarlo. No quiere decir que la señora no le diga, si no me permite ver a los niños, voy a ir al tribunal. Ir al tribunal no es una amenaza, es ejercer una acción legal contemplada en la ley. Un derecho que me corresponde. Un derecho que le corresponde. Hasta acá, ella sigue refiriéndose a usted cortésmente. Y usted, a ella, le doy la palabra, un segundo, lo primero que hace es decir tres o cuatro descalificativos en contra de ella y toda la familia de ella. ¿Quién es la agresiva, entonces? ¿Se da cuenta que a ninguna mamá le gusta que traten a los hijos como usted acaba de tratar a los hijos de ella? Que a nadie le gusta, ni nadie, muy poca gente permanece tranquila cuando le dicen en su cara, que es un flaiste como lo acaba de hacer usted. Lo que pasa es que ella está viendo su propio dolor, su propio problema. No está viendo el problema que le acarrea a los niños. Ella cree que definitivamente alejarlos de la abuela materna es lo mejor que podría pasar, pero no se lo cuestiona, no lo analiza. Usted se da cuenta que si los niños no tienen contacto con el papá y la mamá, eso es anormal y que por lo tanto trae consecuencias en la vida de un ser humano. Y de alguna manera, mire, el papá y la mamá no solamente cumplen los deberes obvios de crianza, de cuidar, sino que además tienen que ver con nuestra formación como personas, con nuestra personalidad, con nuestra seguridad, con un montón de características que tiene el ser humano que Marisol conoce mucho mejor que yo. Cuando por alguna circunstancia de la vida, porque fallecen antes, porque hay un accidente, porque hay un abandono, uno no tiene contacto con uno de los dos, con el papá o con la mamá, eso puede llegar a transmitirse toda esa identidad a través del resto de la familia paterno-materna. Si usted hace desaparecer en la vida de estos niños al papá y a la mamá por las razones obvias que usted sabe, pero además hace desaparecer a toda la línea materna, esos dos niños se quedan sin la mitad de su identidad. Y eso es grave, eso trae consecuencias que va a ser un niño que no tiene las mismas capacidades que cualquier otro niño en igualdad de condiciones. Acabas de dar en el clavo. Yo de hecho, eso quería decirte Macarena, la identidad se forja en relación con lo que traemos en nuestros genes, etcétera, la personalidad también y en relación a lo que vivimos. Si tú le quitas esa parte a ellos, van a carecer de algo súper importante, no se van a entender, no se van a cuestionar las cosas, cuando sean más grandes van a sentir vacíos, etcétera. En la casa hay de todo, señorita, tienen cama elástica, les compré piscina, me he superado gracias a Dios, porque yo también lo he pasado mal en mi vida, pero gracias a Dios que soy una mujer fuerte, empoderada, porque me empoderé, porque sufrí como sufrió mi hija, violencia interfamiliar, yo tuve un femicidio frustrado. Por eso yo me fui a vivir a Villa Alemana, por la Fiscalía Centro Norte. Y ahí, señorita, yo llegué de cero. Y me siento orgullosa. ¿El femicidio frustrado por contra su hijo? Sí. Y me superé, llegué con mi autoestima por el suelo, señorita. Mis hijos no tenían qué comer. Nadie me conocía, pedía agua por las casas y no me avergüenzo en decirlo. Y mire ahora lo que soy, esta guerrera que va a seguir luchando hasta las últimas consecuencias por mis nietos. Porque usted, señora, está mintiendo. Está mintiendo porque si yo fuera otra persona, sacaría su vida entera. A usted no le importa de los hijos que yo tenga y de quiénes son, que lo anda divulgando por todas partes. Señorita Carmen Gloria, yo tengo unos audios que, por favor, quisiera que los escuchara. ¿De quiénes son esos audios? De unas personas que, ahí están los dos audios. ¿Cómo se sube el volumen de esto? ¿Acá? Sí. Yo soy testigo de que sale con los niños y la pareja que tiene. ¿Por qué la mamá no tiene el derecho de verlos también? ¿Salen con justicia? Sí, es así. Eso es mentira. ¿Y quién es la persona que habla? ¿Son vecinos que no conocen? Yo soy testigo de que vive ahí con los niños y encuentro una injusticia de que la niña no puede ver a sus hijos. Y también soy testigo de los malos tratos y los golpes que le da a esta niña, el tipo este. Y encuentro una justicia de que se haga eso porque ella al fin y al cabo es su madre y ella encuentra que ella tiene más derecho de ver a su hijo que este caballero porque él es muy malo con ella, le da malos tratos y mala vida. Sí, señorita. Déjeme echarle… No, es que no me están entendiendo cuál es la parte que es tremenda. Sí. Yo, por eso le digo, yo me he superado. Señora. Gracias. Gracias. Y yo no quiero… Ella dice que no es una guerra. No, no es una guerra. No. Yo no vengo… No, quiero que ambas, por favor, ambas pongan mucha atención. Tenemos a dos niños. Sí, señor. Dos niños de tres y cuatro años cuya situación está en el tribunal. El tribunal ya evaluó y dijo ni el papá ni la mamá pueden estar cerca de estos niños. Emitió una resolución donde dice… Doña Macarena, usted se va a hacer cargo de cuidar a estos niños y en este encargo de cuidar a estos niños no puede dejar que estén cerca del papá y la mamá. Sí, pero no están cerca ninguno de los dos. Señora, que estén cerca significa que no pueden visitarla, que no pueden salir con ellos, que no pueden tener relación con ellos, ni con el papá ni con la mamá. Póngame atención a lo que le estoy diciendo. Esto es provisoriamente… O sea, cualquier incumplimiento suyo respecto a esta orden del tribunal va a hacer que los niños sean retirados de su casa. Sí. No sé. Acabo de escuchar dos testimonios que no me constan ni puedo poner la mano al fuego por ello, pero dos testimonios que relatan todo lo contrario, que usted no está cumpliendo esta orden del tribunal y está haciendo una tremenda excepción respecto a su hijo. Mentiras. Es su obligación llevar esos testimonios al tribunal. Sí, sí los voy a llevar. Y que un tribunal revise esta situación. Porque si efectivamente la señora no está cumpliendo con la orden del tribunal, los niños deben ser perentoriamente retirados de esa casa. Sí, imagínense. Y si usted está dispuesto a cuidarlos, van a ser puestos en su casa. Y si usted también incumple la orden del tribunal, los niños van a terminar institucionalizados. Eso es lo que yo… Y eso es lo que quiero que entiendan. Los niños no terminan institucionalizados porque el Estado o los tribunales sean malas personas y andan queriendo que los niños estén en esa situación. Nadie quiere que un niño termine en el cename o como se llama la institución. Los niños llegan ahí porque todo su círculo cercano, padres, familiares, en este caso abuelas, no cumplen, insisten en no entender las órdenes que les da el tribunal. Insisten en invisibilizar el daño que se les hace a los niños. Si aquí hay dos padres con adicciones severas que ni siquiera son capaces de cuidarse a ellos mismos, eso es muy dañino para dos niños tan pequeños. Exactamente. Si ustedes insisten en arriesgarlos, no queda otra que sacarlos de ahí. Exactamente. Si usted insiste en prohibirle al niño que vea o hable con la abuela, insiste en priorizar su problema con la abuela materna y no priorizar el beneficio que esto implica para los niños, que le acaba de explicar Marisol, es lo mismo. Sigue vulnerando a estos niños, señora. Y insisto yo, esto es, el tribunal lo puso en forma provisoria, y ahí uno cuando dice, qué bueno que funcionan así las instituciones. Provisoria quiere decir, mientras tanto, mientras tanto vemos cómo se porta, mientras tanto vemos si hace caso, y usted hasta ahora no está haciendo caso. ¿Algo más, Marisol? No. Muchas gracias. Gracias. Ya, doña Macarena, creo que las cosas están claras. Los niños tienen derechos, estos dos niños. Usted tiene este cuidado de forma provisoria. El tribunal, en seis meses más, puede... O sea, el tribunal, mañana, si ve que usted incumple con las órdenes que dio, podría retirar a los niños y podría retirarla a usted y quitarle el cuidado personal. Si usted quiere no arriesgar eso, preocúpese de que ambos niños no estén ni cerca de la madre ni cerca del padre. No están cerca de la madre ni del padre. Que así sea, ojalá que sea así. Y preocúpese también, si sé que hacen controles, pero no basta con los controles. No basta con que al minuto que lleguen a controlarlo, uy, no están aquí, entonces no existen. Porque si ella, y se lo insisto, tiene antecedentes, presenten al tribunal. Si usted tiene antecedentes, los presenta al tribunal, el tribunal va a evaluar esta situación. Y evaluar esta situación no significa ir a su casa en día y hora coordinada. Significa examinar y hacer peritajes a los niños y determinar si hay o no riesgo respecto a los niños. No se meta ahí, por favor. Cuide a sus nietos. Cuide a sus nietos. Punto uno. Punto dos, el tribunal fijo una relación directa y regular con la abuela materna. Cumpla con ese acuerdo. Cumpla con las llamadas. Facilite esto. Porque si no, la que está perdiendo de nuevo, está complicándose de nuevo el escenario, es usted. Cualquiera de las dos cosas, usted las puede someter a revisar al tribunal. Sí, si yo fui al tribunal, ya dice el... Maravilloso. Si el tribunal, en las pericias y diligencias que debe hacer y en las audiencias correspondientes, determina que efectivamente, tal como aparentemente hemos revisado acá, no se está cumpliendo con la relación directa y regular con usted, no se está cumpliendo con el alejamiento de los padres, los niños pueden ser lamentablemente retirados de esa casa y al ser retirados, seguramente la van a buscar a usted como abuela materna. Señora Carmen, mire, ella dice que supuestamente mi hija estuvo en un videollamada, que eso es falso. ¿Por qué ella sin...? Señora, no voy a entrar más en mis cibiletes porque no me consta, pero sí quiero advertirle a usted. Espero por su bien, tal como espero que la señora efectivamente tenga la razón, estemos todos equivocados. Espero también que lo que ella señala respecto a que su hija apareció en este video sea también no real, sea también que usted tiene absoluta conciencia que su hija no puede tener contacto. Porque si un juez de la República o un juez de familia ve que la abuela paterna no cumple lo que le dice y que la abuela materna tampoco cumple lo que le dice... ¿Saben dónde van a quedar los niños, no? Sí, pues yo lo tengo más que claro. Entonces, ¿de quién depende que los niños terminen institucionalizados o no? ¿Del tribunal? ¿Del malo tribunal? ¿De nosotros? ¿Ustedes dos? Por supuesto. Con esto. Con esto. Yo creo que a la señora no le quedó muy claro. No se fue muy contenta. No esperaba eso porque me mentió en todos los videos. Esos videos que mandó eran mentiras. Los videos de llamar yo no se los hice más a ella porque su hija estaba en el video y mis nietos se enfocaron, me tiraban el pelo y gritaban porque no veían hace tiempo a su mamá. Sé que voy a lograr verlo igual porque es mi derecho y el derecho de ellos ver de a mí porque cada uno, tanto los niños necesitan mi amor y yo necesito el amor de ellos. Que gracias al programa yo recuperé mi casa. Estoy feliz, quiero seguir compartiendo con mi familia. Yo les doy las mil gracias, mil gracias por la tranquilidad que ahora voy a tener. Muy buenas tardes, se abre la sesión doña Cristina y doña Andrea. Bienvenidas ambas. Doña Cristina, ¿cuál es su casa? Yo vengo a exigirle a mi hija Andrea que se empodere más de ella y deje de depender de otras personas. Yo, por un problema de ella, estoy metida en un problema económico grande. Ella también está metida. Como mujer, siempre le dije de que ella se empoderara, que guardara plata, que se... Todo para su expareja. La expareja me sacó 10 millones a mí en un crédito en el banco. Después le vendió... El crédito es a nombre suyo, pero usted se lo pasó a la expareja... Yo no vi un peso. ...de doña Andrea. ¿Doña Andrea es familiar suyo? Mi hija. Su hija, ya. Es mi hija. Después le sacó plata a ella, los 10%. La hizo pedir un crédito en el banco también, estando ella sin trabajo. ¿Otro crédito más? Otro crédito más. ¿A nombre de doña Andrea? Sí. ¿Y ese crédito por cuánto es? Siete millones. Siete millones. Ya. O sea, ya van 17 millones que... Y la venta del auto que... Que ella no vio un peso. Vendió el auto y él se lo echó en su... En su... Cuenta bancaria y la dejó... Y lo peor de todo... Es que después que hizo todo esto... Y se instaló con una pyme. Una panadería. Y la echó... A la calle con dos niños. Uno de seis y otro de dos años. ¿Y de ahí él no se hizo cargo de estos créditos? No se ha hecho cargo todavía de nada. Hay una demanda por... ¿Cómo se llama? Por... Intrafamiliar. Violencia intrafamiliar. Violencia intrafamiliar. Psicológica y económica. Porque él la dejó en la calle... Sin nada. ¿Esto cuándo ocurrió? En marzo de este año... Más o menos empezó todo. ¿Y los créditos cuándo fueron pedidos? El crédito... El mío fue el primero. Fue como en noviembre del año pasado. Octubre. No fue antes. ¿Y el de la señora Andrea? Ahora, en febrero de este año. Ya, o sea... La historia que me cuenta su madre es que... En noviembre de 2020... Solicita un crédito ella por 10 millones de pesos... Para pasarle a su pareja. En febrero de este año... Usted solicita otro crédito por 7 millones... Para pasarle a su pareja. Y en marzo de este año... Su pareja decide terminar esta relación... Y la saca usted de la casa... Con dos niños de 6 y 2 años. Es así tal cual. La historia que me cuenta su madre es que... En noviembre de 2020... Solicita un crédito ella por 10 millones de pesos... Para pasarle a su pareja. En febrero de este año... Usted solicita otro crédito por 7 millones... Para pasarle a su pareja. Y en marzo de este año... Su pareja decide terminar esta relación... Y la saca usted de la casa... Con dos niños de 6 y 2 años. Sí. Es así tal cual. Efectivamente... Yo estoy en la misma situación... Que mi madre económicamente... Lo cual... Nos dejó... Así mismo como lo relató ella... Y como yo le... Le confirmo a usted... Nos dejó sin nada... De un día para otro... Y con deuda... Y con esta tremenda deuda... Porque los créditos están a nombre de ustedes... Las deudas son de ustedes... Con esta tremenda deuda... La cual hoy... No me permite... Acceder a un crédito hipotecario... Para poder darles un texto... Y una seguridad a mis... A mis hijos... Ya que el más grande... ¿Y por qué se produce el quiebre de la relación? Eh... Cosas domésticas... Que se vienen acumulando... De hace mucho tiempo... Eh... Yo que... Como mujer... Reclamaba más ayuda en casa... Porque él... También me pidió renunciar a mi trabajo... En octubre del año pasado... Para que yo me dedicara netamente... A la... A la nueva pyme... Y al cuidado de los niños... Y... Y netamente ahora... Lo que más me preocupa es... La relación con mi mamá... Porque... Estoy perdiendo a mi madre... Por toda esta situación... Que estamos... Pasando... Ella... Me crió sola... No tengo hermanos... Ni... Ni papá... Me sacó adelante... Como pudo... Y con la mejor educación... Que... Que... Que ella pudo obtener en el minuto... Es mi mejor amiga... Es todo... ¿Cuántos años de relación llevaba con esta pareja? 10 años... Harto tiempo... Harto tiempo... Y cuando se produciste que viene en marzo... Usted vuelve a la casa de su mamá... En primera instancia... Yo... Eh... Acudí al padre de él... Porque él sabía... A su suegro... A mi ex suegro... Él sabía... Ellos estaban al tanto de esta situación... Y en primera instancia... No quise perturbar a mi mamá ya con... Con tantas cosas... En el fondo... Traté de hacerme cargo de mi problema... Y acudí a ellos... Que ya que tenían vehículo... Me podían sacar en el minuto... Porque mi hijo mayor presenció... El momento cuando él nos... Nos dijo que no fuéramos... ¿Y quién la sacó abruptamente? Como dice su mamá... Violentamente de la casa... Él... Ese día... Un día martes... Nos dijo a mí y a los niños... Váyanse luego de acá... Y me amenazó... Que iba a carabineros... A denunciarme a mí... Por violencia psicológica... Y yo... No sabía qué hacer... Me quedé en blanco... Pero sí sabía que tenía que sacar... A los niños del lugar inmediatamente... Porque no es... No era una escena... Que ellos tienen que presenciar por lo demás... Nuestra periodista Paulina Alvarado... Junto a nuestra psicóloga Marisol Sagredo... Fueron a conversar con ustedes... Para que nos contextualicen... Más o menos cuál es la situación... Que ustedes están pasando... Veanme... Para mi hijo mayor... Ha sido tremendo todo esto... O sea... Él de un día... El día anterior... Se acostó... De jugar con su amiguito... Al otro día... A sus clases... Y de repente... Desapareció todo... Traté... De dejar lo más lindo posible... Y cuando... Mi hijo entró... Se acercó a mí... Y me dijo... Mamá... Tú haces que todo se vea lindo... Tú haces que todo se vea... Como una casita... Estaba a ser nuestra nueva casita... Y somos los tres... Eso me dijo y me abrazó... O sea... Endeudada... Y sin nada... Y sin nada... El cambio de vida... La falta de espacio... En el departamento donde hoy viven... Y la separación de sus padres... Ha traído consecuencias... En la conducta de su hijo mayor... Ataques de ira... Gritos... Y golpes a su hermano menor... Son algunas de las cosas... Que de lunes a viernes... Debe contener doña Cristina... Quien cuida a sus nietos... Mientras Andrea... Debe trabajar... Para mí... Toda esta situación... Ha sido el cuidado de los niños... Porque... Yo ya no me siento capaz... Tengo enfermedades de base... Ando con mis brazos mal... Entonces... Estar... Todo el día con ellos... Yo trabajo en un colegio... Y... 45 años... Cuidando niños ajeno... Yo ya no me la puedo... Con mis propios nietos... Me superan... Me superan... Esta familia... En general... Está deprimida... Tiene depresión... Porque... Creen que... Todo lo que tiene que ver... Con las deudas... Se les vino encima... Y no pueden hacer nada... Para salir de ellas... Pero además aquí... Tenemos un conflicto familiar... Que tiene que ver con... Ciertos rasgos de violencia... Que se veía... En la relación... De... De Andrea con su pareja... Y que esto también... Ha conllevado... A que los niños... Lo estén pasando muy mal... Yo vivía una historia... Parecida a la suya... Con su padre... Con ella... El padre no quise saber más de ella... Yo terminé armando... Mi casa sola... Una casa... Una vivienda social... Desde la cuchara... Hasta lo más grande... Que estuve en mi casa... Y ahora pensando en la jubilación... Compré en el departamento... Vendí la casa... Lo di de pie... Lo estoy perdiendo... Con esta deuda... Ya me amenazaron... Que si tengo bienes... Le digo yo... No importa... Los bienes no me interesan... Es salvar mi departamento... Porque son... 45 años de servicio... Para lograr lo que tengo ahora... Y le digo a mi hija... Quiero que se empodere más ella... Y que sea más digna... Y no me amenace... Con llevarle los niños... Mis nietos... A los ex suegros de ella... Porque yo le digo... Yo no puedo más... Me veo la obligación... De llevárselo a ellos... Entonces yo no quiero... Si esta familia no hizo tanto daño... ¿Por qué... Llevarle a los niños a ellos? Eso me duele... Y me hace seguir... Seguir... Ayudando... ¿Lo está viendo como una solución? ¿Lo está pensando de verdad? ¿O es una frase que tira... En la pena... En la rabia... En la angustia... Sí... Es una desesperación grande... Porque como le dije... Estoy perdiendo a mi mamá... A mi amiga... A todo lo que yo tenía... Amiga... En todos los sentidos... Es un... Es mi pilar... O sea... Yo todavía soy... De las que la llaman... Preguntándoles... ¿Cómo se cocina? Tal cosa... ¿O qué hago con esto? Yo creo que no la está perdiendo... Ellos están pasando por una etapa... Que es muy dura... Que es muy difícil... Que hemos pasado... Muchísimas mujeres en este país... A mi me conmovió... Y me removió muchísimo... La nota de Paulina... Porque me veo reflejada... Hace 15 años atrás... Es muy parecido... Lo que hemos vivido... Y cuando... Uno lo ha pasado... Sabe que cuando está en ese minuto... Todo se ve muy mal... Todo se ve... Sin... Sin ninguna esperanza... Y... Y no sé si... Si le sirve... Lo que le voy a decir... Es... Yo estuve... En su situación... Y era... Tan abrumadora... La emoción... El miedo... La angustia... Y tanta la soledad... Y tanta la soledad... Que decidí vivir... Los días de a uno... Eso estoy haciendo... Y pasar los días de a uno... Eso estoy haciendo... Yo no tenía la suerte... De que usted tiene a su mamá... Su mamá está ahí... Está preocupada... Está asustada... La está apoyando... Tiene un círculo de contención... Que contaba en la nota... Que la está ayudando... Y uno torpemente... Se empieza a fijar en las cosas malas... Y no en las buenas... Hay un montón de cosas buenas... Está su mamá... Está en un círculo cercano... Lo que puede cambiar... El final de esta historia... Es exactamente lo que le está pidiendo su mamá... Sus ganas de querer cambiarlo... Su... Su confianza y su fe... Súper fuerte... En que las cosas van a cambiar... En que esto va a pasar... Y eso va a suceder... En la medida en que usted lo sienta... Como algo posible... Va a suceder... Porque toda su fuerza... Toda su energía... Va a estar... Focalizada en que suceda... En que pase... Y va a pasar... De a poquito... Día a día... El Señor... Quiero ser súper prudente... Con lo que le estoy diciendo... Porque... Sé que cada historia es diferente... Que cada emoción es diferente... Pero quiero... Que entienda que... Que entiendo... Y que comprendo profundamente... Lo que le pasa... Lo que está sintiendo... Y solo quisiera transmitirlo... Ojalá se pudiera transmitir por osmosis... La esperanza... De que se puede salir adelante... De que todas podemos salir adelante... Cueste... Lo que cueste... Y hay dos motores enormes... Son sus dos hijos... Y sí, entiendo que es terrible... Cambiarle... Una casa grande... Juego... Por un departamento chiquitito... Por deudas... Por angustias... Y que uno tiene que tragarse la pena... Para no traspasárselas a ellos... Que tiene que tragarse las angustias... Y que los niños se rebelan... Porque no entienden... Y se enojan... Porque la casa ya no es la misma... Porque los tiempos ya no son los mismos... Y las condiciones son las mismas... Pero mi querida... Todo eso va a pasar... Va a pasar... Nuestro equipo fue en búsqueda... Del padre de sus hijos... El causante de estas deudas... Y de esta complicación... Que ustedes están viviendo... Veamos cómo les fue... 9 de la mañana... En punto... Y vamos entonces... Hasta la zona sur de la capital... Porque ahí es donde está... Viviendo... El ex de Andrea... Y donde también tendría... Esta panadería... Donde está invertido... Todo el dinero que le debe... Vamos a ver... Si nos atiende... Si nos recibe... Si tiene algo que es... Aló... Hola... Ahí soy Paulina... Periodista de TVN... Podría conversar un poquito contigo... ¿De qué? Con respecto al tema... De una deuda que hay... Solamente conversar... Es que necesitamos saber, porque resulta que nos llegó la denuncia de doña... Pero nosotros nos montamos judicial, así que no va a estar. Sí, no, pero igual, para poder... Usted sabe lo que es uno, con respeto. No, 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 por eso, con respeto ya estoy hablando. Efectivamente, no quiere conversar con nosotros, dice que no hay alternativa, que con respeto esto lo tiene un judicial. Al menos lo intentamos, de manera visual, podemos corroborar que efectivamente hay una ampliación y hay una campana y todo lo necesario para poder instalar esta panadería y finalmente, creo que se supone la inversión del dinero que hoy en día tiene que pagar doña Cristina y Andrea. Esa casa, escuchamos hace un rato, está a nombre de él. Sí. ¿Ustedes estaban casados en separación de bienes? No, nunca se quiso casar. ¿Fueron solo pareja? Solo convivencia, sí. Ojalá que, si nos está viendo él, su familia, sus amigos, y están entendiendo de lo que estamos hablando, tengan la hidalguía, la valentía, la honorabilidad de conversar con este señor y decirle que se haga presente. Él podría asumir estas deudas vendiendo esa casa que tiene él y a lo mejor pagando en parte o renegociando o acercarse, hacerse cargo de una deuda que evidentemente es de él, lo beneficia a él y es él el único que se quedó con todo el producto de este endeudamiento de dos mujeres. Una de esas mujeres, la madre de sus dos hijos. Por lo tanto, no solamente está dañando económicamente y emocionalmente a estas dos mujeres, que con sacrificio y con esfuerzo han salido adelante solas, sino que además está dañando a sus dos hijos. Mi llamado es a ese círculo cercano de él, de este señor, de este padre, para que lo convenzan de demostrar su hombría y su compromiso y responsabilidad con sus dos hijos. En el análisis que hicimos de la situación de endeudamiento de ustedes dos, recurrimos a quien ya es costumbre que colabore con nuestro programa, Mario Espinosa, director legal del Grupo Defensa. Bienvenido, Mario. Una vez más, muchas gracias por la ayuda que nos prestan para solucionar o orientar estos casos. Partamos hablando quizás de lo más genérico, de lo más común además en nuestro país y que es tremendamente riesgoso. Esto de decir, yo pido el crédito, como lo hizo doña Cristina, como lo hizo doña Andrea, para que un tercero lo ocupe, lo beneficie y el tercero se hace responsable, pero solo verbalmente, de pagar este crédito. Claro, las deudas es un caso muy típico de doña Andrea y de doña Cristina, donde se endeudan para entregar esos fondos a una tercera persona que se compromete a cumplir, pero este compromiso es solamente de palabra. O sea, aquí no hay la obligación legal de pagar esas deudas, sigue siendo de Andrea y de doña Cristina. Por lo tanto, no existe la forma de eludir ese pago por el lado de decir que esa deuda no es mía. O sea, el acreedor tiene todo el derecho a perseguir al titular de la deuda y yo no tengo ninguna posibilidad de decirle al acreedor, es que la usó él, no lo sé yo. Claro, esta plata no la ocupé yo, se la pasé a tal persona y por lo tanto tiene que jurarle a esa persona, no. Tanto Andrea como doña Cristina son las obligadas a pagar esa deuda. Lo que sí podemos hacer... Antes de pasar a lo que podemos hacer, una forma de... porque esto parece que es muy habitual en nuestro país. Entonces, una forma de solucionarlo podría ser que si yo pido un crédito para pasárselo a Pedrito, ¿yo con Pedrito firmemos un pagaré o algo que respalde esta deuda que tengo acá? Para pasárselo a Pedrito, ¿yo con Pedrito firmemos un pagaré o algo que respalde esta deuda que tengo acá? Hay dos formas. Uno, yo creo que podría ser una alternativa que esta persona a quien yo le voy a pasar los fondos se constituya como avalo co-deudor solidario. Decir, ok, tú banco me prestas la plata a mí, yo voy a ser el deudor principal, pero él también va a intervenir avalando o bien constituyéndose como co-deudor para efectos de que si yo no pago, la persecución sea también con él porque él se va a ver beneficiado del crédito. Claro, porque la situación que pasó ahora, este señor no hay cómo perseguirlo legalmente. Exactamente. Y la otra opción es, como bien tú dices, podría ser firmar un acuerdo privado entre el deudor y la persona que va a recibir los fondos para que se comprometa de alguna forma a restituirlos, a devolverlos. Podría ser la firma un pagaré, podría ser un reconocimiento de deuda firmante o notario. Hay distintas alternativas como para que si él no cumple, ustedes puedan después demandarlo y exigir ese cumplimiento. Ese es un consejo para la gente que está en su casa que pretenda hacer algo que se esté evaluando, pedir un crédito. Podría ser esta misma figura que, como les digo, es riesgoso porque aquí dependemos. Si no hacemos estos contratos o estos instrumentos, dependemos de la mera voluntad y ya sabemos lo frágil que es eso y con mayor razón ustedes lo tienen totalmente claro. Yo quería hacerle una consulta. Por ejemplo, no hay ninguna posibilidad de que se traspase la deuda completa a él o que la pague de una y se salgan dos. Porque ellos tienen plata, ellos son gente con dinero. Tienen parcelas, buenos autos. Mire, la verdad, ninguna posibilidad de obligarlo porque para que eso ocurriera, él tendría que estar de acuerdo. Y vimos aquí que ni siquiera fue capaz de dar la cara ante esta situación. Entonces, yo dificulto que se pueda solucionar el problema a través de esa forma porque dependemos de que él acepte traspasar la deuda, de hacer una, se llama novación, es decir, cambiar al deudor por otro. Por lo tanto, yo no creo que esa sea la forma de solucionar este caso. Pero sí hay soluciones. En el caso de Andrea, ella vive en una propiedad que es de un tercero, de una tía. Y por lo tanto, no de manera inmediata, pero sí, yo creo que hoy día tenemos que iniciar el proceso de llevar su caso a una liquidación voluntaria o quiebra. Ella, evidentemente, es una persona que está en una situación de insolvencia. Porque sus ingresos hoy día, primero, está volviendo recién a reinsertarse en el mercado laboral y pasó un periodo importante de cesantía, por lo tanto, sin ingresos. Por lo tanto, hoy día, en base a su situación patrimonial, su situación financiera y su situación de endeudamiento, es claramente una situación de insolvencia. Y eso se soluciona a través de su quiebra o liquidación voluntaria. No de manera inmediata, no lo podemos hacer ahora, pero sí podemos preparar ese camino para que, en un mediano plazo, podamos llegar a esa solución. ¿Cuál es la gracia? Que usted va a quedar sin deuda. Hoy día, probablemente, usted no ha pagado esa deuda y, por lo tanto, está en DICOM. Pero, con esta figura de la liquidación voluntaria, se eliminan todos los antecedentes de morosidad. Usted queda sin DICOM y, por lo tanto, puede reinsertarse en el sistema financiero para optar en un futuro mediano o largo a, por ejemplo, lo que usted quería, un subsidio y un crédito hipotecario. Eso, en el caso de... Doña Andrea. En el caso de Doña Cristina, a ella lo que más le preocupa es perder su casa. Y ahí, lo que yo le puedo asegurar y lo que podemos hacer es que, por este tipo de deuda, usted no va a perder su casa. Para que saque ese problema de su cabeza. Eso, obviamente, procesalmente, judicialmente, se puede discutir. El embargo tiene que ser proporcional a la deuda. No puedo yo, por una deuda a consumo de X monto, perder una propiedad que vale dos, tres, cuatro, cinco veces. El embargo tiene que ser proporcional. Por lo tanto, a través de medios y herramientas que la ley establece, podemos salvar su casa y sacar ese fantasma del embargo y del remate, por lo tanto, para que se quede tranquila. Nosotros queremos ayudar a esta familia. Así que la dejamos invitada a nuestras oficinas, donde podamos conversar en detalle la solución a su caso. Pero nos vamos a hacer cargo para que podamos salir adelante y que el tema de las deudas no sea el causante de un quiebre familiar. Porque las relaciones familiares son mucho más importantes que los temas financieros, donde, lamentablemente, por culpa de terceros, nos vemos involucrados. Solo quiero que recojan esta gran esperanza que le está dando Mario de poder buscar soluciones. Que a lo mejor son soluciones que no van a ser las óptimas. Que no significa que este caballero va a terminar pagando la deuda y ustedes no van a tener ningún problema. Son otras, a lo mejor, pero son las que podemos ofrecer en materia legal. Generalmente, ustedes probablemente lo han visto. Repactar significa multiplicar la deuda y muchas veces eso tampoco termina cumpliendo. Entonces, al final ha sido de día uno, al repactar termino debiendo dos y tres y al final el problema es mayor. Se puede cortar este problema antes buscando soluciones, buscando alternativas, que no significa jugar al bandido. Todo lo contrario, significa ejercer los derechos que la propia ley te establece. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. A través de la producción, tal como decía Mario Espinosa, vamos a coordinar que tengan una reunión en las oficinas de defensa donde se les explique en detalle cada una de las opciones. Y en conjunto tomen ustedes la decisión que crean más conveniente. Sí. Lo único. Yo quiero que se den la posibilidad de respirar. Lo único que a mí me duele es que él se haya echado al bolsillo todas las platas nuestras y va a quedar para él. O sea, él no va a pagar un peso, desgraciadamente. Puede que sea así. Puede que su círculo cercano, escuchando nuestro llamado, lo convenza y él aparezca a hacerse responsable de algo. Y si no, uno, como decía mi madre, uno no saca nada con llorar sobre la leche derramada. Esto ya es historia. Ya fue. De aquí para adelante hay que aprender, hay que avanzar. Hay dos hijos que mantener. Hay también la posibilidad de mandar a este caballero por pensión de alimentos, que eso lo tiene que hacer sí o sí, porque es un derecho de sus hijos. Ahí podemos ver otras opciones. Nuestro productor, David Troncoso, también tiene información que entregarles. Hola, Carmen Gloria. Hola, Cristina. Hola, Andrea. Carmen Gloria, para nosotros como programa es tremendamente importante esta situación. Y nosotros nos comunicamos con el Centro Psicológico Verdad, donde van a estar esperando a la señora Cristina y a la señora Andrea, más sus hijos, en un tratamiento integral. Porque creemos que es tremendamente importante, como dice Carmen Gloria, empezar con ese camino de luz. Y esto las va a impulsar a que ustedes puedan tener esta situación. Terminado el programa, nosotros nos vamos a contactar con fecha, día y hora para que empiecen a tratarse. Así que vamos a entregarles ese camino de esperanza. Muchas gracias, David. Muchas gracias. Sí, creo que es tremendamente necesario. Sí, mamá. Porque a veces la vorágine y el empecinamiento por salir adelante, por dejar atrás esta historia, cuando hay hijos, nos deja o nos hace olvidarnos de nosotras. Mucho. Y uno cree que los años van pasando y que los años van a ir reparando. Y esta historia va a quedar atrás, se lo aseguro. Pero las heridas acá quedan siempre, ¿sí? Sí, yo hace mucho rato había olvidado, me había olvidado de mí. Marisol ese día me dijo, es hora de que te preocupes de ti. En todos los aspectos, porque yo había dejado de ser yo. Me había enfocado 100% a construir esta familia, a luchar con todo lo que fuese, con la familia que yo no tuve. Y ya hay un luto que hay que vivir, que seguramente lo ha dado con Marisol. Porque es difícil matar una historia y construir otra. No es tan fácil dar vuelta a la página y empezar de nuevo. Es tremendamente doloroso, sobre todo cuando esto va acompañado además de una crisis económica, de historias de violencia. Se hace aún más duro, más difícil. Pero que se puede, se puede, querida. Yo creo que a las abuelas maternas nos duele mucho más, porque son nuestras hijas, son nuestros nietos. Y hay que darlo todo por ello. Hay que estar ahí apoyando. Y entre todos, entre todas, nos ayudamos para salir adelante. Sin duda que esta historia va a tener un día después. Que vamos a compartir con quienes nos están viendo, como una esperanza, como un mensaje a muchas mujeres que están solas sacando adelante a sus hijos. Que están reinventándose, que están empezando de nuevo. Y que sabemos lo difícil que es, lo duro que es. Pero también sabemos, las tres mujeres que estamos en este estudio, sabemos perfectamente que se puede. Se puede, ¿sí? Y así va a ser. Y con esto, cerramos la sesión. Cerramos la sesión. El equipaje permitido por la mayoría de los vuelos que llegan a Chile es una maleta de 23 kilogramos. ¿Qué dejarías atrás si tuvieras que cambiar de país? En ICI trabajan 542 personas de diferentes países y todos ellos tuvieron que construir sus hogares desde cero. Por eso sorprendieron a Joe, Giancarlo y Alejandra, trayéndoles eso que extrañaban. Porque a veces a una casa solo le faltan unos gramos para convertirse en un hogar. Muy buenas tardes. Ahora la sesión, doña Mercedes, doña Miriam y don Cristian. Bienvenidos todos. Muchas gracias. Bueno, gracias. ¿Cuál es su caso? Mi caso es que yo vengo a demandar a Miriam y como Cristian está acá, entonces también aprovecho de mandarlo a él. ¿Por qué? Porque mi amiga Alicia, que en paz descanse, ella me dejó la mitad de su casa de herencia a mí y ellos eso no lo soportan. Ellos, para ellos fue como que yo fui y le dije firma como que soy una ladrona. Bueno, señora jueza, señora Carmen Grolia, resulta que no fue así. Es verdad que le dejó ella que eran dos herederos, mi papá y mi tía. Lo cual, mi tía al cederle lo que ella dice ella, ella tenía que cumplir unos roles. Que le dijo que con la condición de que ella, cuando mi tía no se pudiera valer por sí sola, tenía que cuidarla a ella. Lo que no fue así, con esa condición mi tía le cedió, no lo cumplió, que le diera una sepultación digna, que ocurriera con los gastos de la sepultación. Nada. ¿Y cómo sabe usted esas condiciones? Porque yo tengo testigos, tengo dos testigos. Los pagó. No tengo testigos pagados, vengo con la verdad acá. Y tengo dos testigos que van a decir lo mismo que estoy diciendo yo. Pero puedo hablar yo primero. Y además ella me extraña que me haya demandado a mí, sabiendo mi teléfono, y a mí fue una sorpresa. Porque ni siquiera ella me llamó y me dijo voy a hacer esto, esto, otro. ¿Y qué se compone la herencia de esta casa que usted nombró? Es una casa, sí. Es una casa que eran dos herederos, mi papá y mi tía Alicia. ¿Cuál era su relación con doña Alicia? Mire, yo en el año 80 llegué arrendando una pieza con mi hija, que tenía 10 años. Entonces, ya, lo hicimos muy amiga, después yo se me hacía chico el dormitorio, la pieza que lo arrendaba, porque compartíamos la casa completa, la cocina, el comedor y el baño, compartíamos. Y ella se quedaba con, cuando mi hija llegaba del colegio, almorzaba con ella, la atendía, qué sé yo. Ella se encariñó mucho con mi hija. ¿Vivían las dos en la misma casa? Claro. Entonces, ¿desde el año 80? Vivían en la misma casa. ¿Hasta cuándo vivieron juntas? Yo viví como un año y tanto con ella más menos. Ya, no tanto tiempo entonces. Después yo encontré unas piezas más grandes, entonces me fui con mi hija. ¿Y siguieron con la amistad? Y seguimos con la amistad. Ella iba a mi casa, yo venía de ella, pero más ella iba, por ejemplo, el día domingo, la Alicia almorzaba conmigo, siempre. Papás, cuatro años nuevos, siempre. Pero cuando mi hija se casó, ahí cambió la cosa porque yo después encontré al que es mi esposo ahora, lo conocí. Entonces ya, y después, más encima, mis padres estaban más viejitos, yo me fui a cuidarlos a ellos. Sí, a la jueza. Entonces. Ya, o sea, usted arriende al año 80 y mantiene una amistad durante varios años con doña Alicia. Doña Alicia no tenía hijos ni cónyuges. No, ni casada tampoco. Ya. ¿Qué me quiere decir usted? Eso sucedió durante un año que mi tía estuvo enojada con mi papá. Pero realmente a lo que vamos es que ella no cumplió, con la condición que mi tía le dijo que le iba a dejar eso. Doña Alicia falleció en el año 2012, según el certificado de nascimento de defunción que ustedes adquieren. O sea, que ustedes adjuntan acá. El 22 de julio del año 2012. Sí. Usted me está hablando que le arrendaban en el año 80. O sea, en el año 80. Estuvo un año ahí, o sea, hasta el año 81. Más de un año, más o menos. ¿Cuánto tiempo después del año 81 mantuvieron relación o cercanía? Hasta que ella murió. ¿Hasta el 2012? Claro. Yo, mire, de primera, yo, bueno, almorzábamos juntas, qué sé yo. Después empezó a cambiar todo. Entonces yo me fui a Sentinela a vivir, a Talcahuano, arriba de los cerros. Entonces ella no venía, no iba a mi casa. De primera, cuando me entregaron, entonces el departamento, ella fue, iba a alojar conmigo arriba. Señora Carmen, ¿qué opina usted respecto a lo que estaba diciendo doña Miriam, que doña Alicia le habría cedido este derecho de herencia? Ahí está. ¿Bajo la condición de que usted se hiciera cargo de los gastos de sepultación y última enfermedad? Nunca me dijo eso, nunca. ¿No fue sujeto a ninguna condición? No, no, a nada. Incluso yo no tenía idea que ella me iba a hacer eso, que me iba a dejar su parte a mí. ¿Y cuándo se entera usted que le dejo esta parte? Yo me entero cuando hizo el testamento. No, señora Carmen Gloria. Miriam, ¿me deja hablar a mí? ¿Me deja hablar a mí y ella habla tú? Lo enteramos cuando falleció mi tía. O sea, su tía realizó un testamento. En 2012. Ahí nosotros fuimos... ¿Y no conversó con nadie este testamento a la tía? No. ¿No le contó a nadie que había hecho este testamento? No. O sea, ustedes cuando empezaron a hacer la posesión efectiva, se enteran que existió un testamento. De hecho, yo en el velatorio de mi tía, ella lo dijo delante de las amigas, que todavía está el grupo de amigas, que ella, supuestamente lo que mi tía le había cedido, ella lo iba a recibir, pero me lo iba a dar a mí, porque yo había cuidado a mi tía. ¿Quién habría dicho eso, doña Mercedes? Doña Mercedes. ¿Usted dijo eso? ¿O recuerda haber dicho eso? Lo dije, sí, es verdad. Pero ella es una traidora. Entonces, por eso yo, por traidora y mentirosa. Madre, me extraña y una falta de respeto que me venga a decir de traidora. Porque, mire, cuando ella hizo eso, yo no tenía idea. Hasta cuando llegó la Alicia con mi prima, que para descanse, me dijo, Mercedes, saca una botella de champaña para celebrar. ¿Y qué vas a celebrar? Me dijo, bueno, me dijo, que tenéis casa. ¿Qué casa elegí yo? No, porque la Alicia estaba calladita ahí. No, porque la Alicia te dejó, te testó a ti. Chuta, le dije yo lo que me espera. Así. Porque yo conocía al hermano de la Alicia, que nunca la visitaba, los sobrinos tampoco, ninguno. Señora Carmen Correa, disculpe. A última hora vino a la Miriam a cuidar a la tía. A última hora. Le vuelvo a decir, esto pasó todo, que mi tía escuchó, porque le empezaron a decir a ella que el día que ella falleciera, porque hubo un año que mi papá, porque resulta que mi papá, como era de enero, le dieron para un hermano, un hijo de mi papá, pusiera una media agua en el sitio y por mi papá autorizar eso, que le correspondía también a la casa, se disgustó con mi tía. Estuvieron un año enojados. Y en ese lazo que estuvieron enojados, mi tía puso oído a lo que le empezaron a decir de que el día que falleciera ella, mi papá se iba a quedar con todo. Eso fue lo que sucedió. En el lazo de que mi papá, y cuando mi papá estuvo enojado, y después volvió a la relación. Su papá era hermano de doña Alicia. Tenemos un árbol genealógico en la pizarra, que creo que es bueno que lo dejemos abierto para que podamos ir entendiendo quiénes son las personas que conforman esta herencia. Del matrimonio de su abuelo, sería don Juan y doña Gertrudis, al fallecer ambos queda esta propiedad de herencia. Sí. A los dos hijos que tuvo este matrimonio, que es don Héctor, su padre, y doña Alicia, su amiga, don Héctor fallece y deja este apropiado, los derechos de esta herencia, a los nueve hijos que él tuvo. Correcto. Que están acá. Siendo usted una de ellas. Correcto. Y don Cristian, quien acompaña, habría comprado los derechos de su madre, de doña Janet. ¿Es así? Sí. O sea, usted reemplaza entonces a doña Janet en esta herencia. Entonces en esta herencia se mantienen las nueve partes. Están todos vivos. Todos vivos. Doña Alicia, por su parte, no tuvo hijos ni tampoco cónyuge sobreviviente. Según los antecedentes que acompañan a Mercedes, en el año 85, doña Alicia realiza un testamento. Correcto. Por el cual otorga como heredera universal de todos los bienes que ella tenga al momento de su fallecimiento, a doña Mercedes, aquí presente. Doña Mercedes justifica esto o respalda esto, este acto en razón de la amistad que ellos habrían construido desde que doña Mercedes le llega a rendar a doña Alicia en el año 80. Entonces tenemos el inicio de esta relación parte del año 80, cuando doña Mercedes le arrienda a doña Alicia. Después, en el año 85, doña Alicia realiza testamento en favor de doña Mercedes. Y finalmente, doña Alicia fallece en el año 2012 sin haber anulado ni modificado ese testamento. En la versión de ustedes, de don Cristian y doña Miriam, desde el año 85 al 2012 habría habido poco y nada de relación entre doña Alicia y doña Mercedes. Así es. Y este testamento, ya vamos a ver, este testamento se habría ejecutado con la finalidad de que doña Mercedes cuidara a doña Alicia hasta el último día de su vida y además se hiciera cargo de los gastos de enfermedad y de sepultación, cosa que tampoco habría ocurrido. Así estamos. Vamos a dejar el árbol acá para que nos entendamos de qué estamos hablando. Sigamos. Doña Mercedes, dice usted falso. Explíqueme por qué. La Alicia me dijo, te dejo todo a ti. ¿Por qué? Porque pasó lo siguiente, que ella va a donde su hermano y se encuentra con su cuñada. Entonces su cuñada la trató mal, la ofendió, incluso le iba a dar una cachetada y llegó un hermano de Miriam, le dijo, mamá, ¿qué vas a hacer? Le dijo. ¿Y cómo sabe eso si no estuvo ahí? Por algo que lo sé, pues. ¿Cómo, cuñada? Entonces ahí, ella, sí, pues es bien bueno tapar con una uquita. Es que señora Carmen Gloria. Ya, me deja hablar a mí porque ya tú hablaste. Lo que está diciendo ella no es así. Es así, señora Carmen Gloria. Lo que hizo mi tía fue cuando estuvo en el año que estuvo enojado con mi papá. De ahí para adelante, mi papá la visitaba a mi tía. No, nunca, casi nunca la visitaba. Y la que estuvo al 100%, digamos, del tiempo de mi tía, fue la vecina de al lado, que en todo momento estuvo más de 30 años cuidándole a ella. Después de los 8 años que estuvo postrada, ahí estuvo. Y ella donde participaba, ella con las amigas. Ella perdió la relación, supuestamente, con doña Mercedes. ¿Por qué no modificó el testamento? Ella lo quiso modificar al último. Ella lo quiso modificar cuando estuvo en el hospital, ella que cayó al hospital, cuando antes de fallecer fue una amiga y a la amiga le dijo, quiero revocar el testamento porque quiero dejar a mi sobrina de agradecimiento como fue ella. ¿A cuál de todas las sobrinas? Porque tiene barrio. Porque yo era la que la atendía. En la semana, incluso ella, incluso Mercedes, ella tenía el poder y mi tía después dijo que no porque ella tenía que cuidar a su mamá. De hecho, cuando se iba a pagar, ella le pedía hasta el pasaje. ¡Por Dios, señor! Lo que pasa es que ahora todo empezó al interés porque la casa, cuando yo la encontré, era una casa abandonada, directamente. Falso, no estaba abandonada. En el año 85, doña Alicia... Estaba viva. Estaba viva, por supuesto. Realizó un testamento. Sí, sí. A esas alturas de la vida ella tenía 54 años. Desde entre los 54 años y los 81 que tenía en el año 2012, cuando fallece, ella podría haber modificado este testamento las veces que yo hubiera querido. Yo le dije... Espérame, 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 espérame. Espérame. Supuestamente, según la versión de ustedes, del año 85 ya no era tan cercana con doña Mercedes. Sabía perfecto cómo hacer un testamento. Hizo todos los trámites de la posesión efectiva de su padre y después, luego, la formación del testamento, la realización del testamento. Llevo testigos, a doña Juana, a doña Rosa, a doña Isma, fueron testigos de ella en la realización del testamento. ¿Por qué? ¿Cuál sería el argumento para durante tantos años que no tenía relación con doña Mercedes, que sabía cómo eran los trámites, que era una persona de una edad relativamente joven, 54 años? ¿Por qué no modificó este testamento? Porque su orgullo fue más grande. Mi tía, lo que pasa es que mi tía... Su orgullo fue más grande. Ella era súper orgullosa, mi tía. ¿Cómo me explica el orgullo con no modificar un testamento? No se entiende. Lo que pasa es que ella no pudo modificarlo porque ella era autovalente. Si el problema es que ella lo quería, ella cuando necesitó revocar lo que cayó al hospital, fue cuando ella empezó a ser, no ser autovalente, quedó postrada, cuando se cayó arreglando una cortina de una banca. Sí, pero tuvo 27 años para modificar el testamento y no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? Sí, pero no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? Porque ella nunca pensó, nunca pensó que una sobrina iba a estar al lado, hasta el último, hasta el día de su muerte, al lado de ella. Y por eso ella quería revocar el testamento y se lo dijo una amiga en el hospital. Y esa misma amiga a mí me acompañó a hacer los trámites. Y me dijo, Miriam, Alicia me dijo esto. Sí, pero señora, usted comprenderá que si la señora el último año cambia de decisión y los 26 años restantes no lo quiso hacer, algo hay ahí que no estamos entendiendo. Señora Carmen Gloria no lo hizo porque se lo vuelvo a repetir, ella era autovalente. Cuando ella dejó de ser autovalente, ahí ella quería que se cumpliera lo que había dicho ella. Insisto en mi postura, entonces usted me está encontrando la razón. Doña Alicia, todo da a entender, según el relato, según las fechas, según los papeles, según los documentos que firmó, durante más de 26 años estuvo de acuerdo con que ella fuera su heredera. El último año, aparentemente, insinuó o comentó que quería cambiar de decisión, cosa que no concretó. Al último momento. ¿Será Carmen Gloria? Pero es que ella tuvo con... Máquina no pudo hacerla. Ella cuando... Yo dejé de ir a cuidarla porque yo la iba a bañar y la bañaba con la Erika. La bañaba, le lavaba el pelo, todo y le llevaba almuerzo. Yo iba en el vehículo con mi esposo, yo le llevaba la ropa porque ella se hacía, usaba pañales. Yo le llevaba la ropa, yo se la lavaba. Iba en la mañana a buscar la ropa y se la llevaba en la tarde. Me va a decir que no. No fue, señora Carmen Gloria. Fue un tiempo corto. Está mintiendo. ¿Corto por qué? Porque ella iba regañando. Se enojaba mucho su carácter de ella. A mi tía la retaba mucho. Pocámonos en su teoría. No soy mentirosa. Pocámonos en su teoría. Si efectivamente fue un tiempo corto. Y sabe lo que hizo. Pero ya lo vemos. Si en el año 85, doña Alicia va al notario, con testigo, hace un testamento donde le deja todos los bienes para después de su día a doña Mercedes y después doña Mercedes se porta súper bien, pero como dice usted, fue un tiempo corto. ¿Por qué? Insisto, me pregunta doña Alicia a los 55, a los 56, a los 57. Que una persona absolutamente autovalente, que puede moverse, que entiende todo. ¿Por qué no cambia el testamento? Es que no lo cambia. Pero escúcheme, escúcheme, está súper apurada en decirme sus razones. Pero creo que estemos en entender la lógica. Si no lo hace durante 27 años, habiendo comprobado ya supuestamente, según su versión, que doña Mercedes no estaba cumpliendo con este acuerdo, con su supuesto acuerdo. ¿Por qué? ¿No será que ella quería que las cosas siguieran así? No, es que lo que pasa es que ella, hasta ese momento, como le explicaba yo, en el lazo de que pasó, de que se enojó con mi papá, estuviera enojado, sabía de que el día de mañana que falleciera, mi tía, mi papá, lógicamente, iba a quedar heredero de todo. Entonces, por eso, mi tía puso oído y lo hizo. Pero ella, cuando en el momento... ¿Y cuándo se le pasó el enojo con su papá? Cuando estuvo enojado, después... ¿Cuánto tiempo duró ese nojo? Automáticamente, pero ahí, quien estuvo ahí al lado... ¿Cuánto tiempo duró ese nojo? No sabemos cuánto años. No sabemos cuánto, pero quien estuvo ahí al lado... A lo mejor falleció enojada con el caballero y por eso no modificó el testamento. Pero no estuvo al lado. ¿Cómo sabemos que no? Por eso le estoy preguntando a ustedes. Dos años. Y en ese lazo... Dos años. O sea, su tía Alicia, cuando se le pasa el enojo con su papá, tenía la misma edad mía. Sí. A mí me da. Yo tengo 56 años. ¿Usted cree que una persona como yo no va a poder darse cuenta de que ya no quiero que la señora Mercedes sea la heredera? Voy a dejarle todo a mi hermano y a mi sobrino porque me llevo súper bien con ella. ¿No sabía que podía ir a revocar este testamento? Pero el tema... Disculpe, pero déjame... Lo que pasó el tema directamente fue cuando ella no cumplió en el tema de cuando ella se cayó de la silla y ya no se puede mover más. De ahí hacia adelante ella se olvidó del tema. No sean mentirosos, Cristian. Pueden haber tenido una bolita de relación. ¿Cuándo ocurre eso? El año exacto no lo tengo. Más o menos antes de que la señora falleciera. ¿Cuántos años antes? ¿Un año? ¿Dos años? ¿Mesas? ¿Ocho años? ¿Ocho años es postrada en cama? ¿Ocho años postrada? Entonces, de ese en adelante ella como que se olvidó de su amiga. ¿Y de ahí para adelante por qué no cambió el testamento? Falso. Porque ella estaba postrada en cama. Pero podrían haber llevado a un notario, uno puede llevar a un notario incluso al hecho de muerte de una persona. Que nosotros no podíamos obligar a una persona tampoco. Entonces ella no quería. Sí, por supuesto que no la pueden obligar. Entonces ella no quería. Pero ella quería... Ella dijo al último que quería redactarse de lo que había hecho. Al último. Cuando estaba ya estaba... Usted sabe que cuando está al último uno puede decir las cosas que quiere. Sí, uno también tiene que tomar las comprudencias porque si fue el último día antes de fallecer a lo mejor era una decisión más movida por la emoción que por una decisión más pensada. Entonces, ¿por qué quisieran ustedes hoy día borrar lo que su tía quiso durante tanto tiempo? ¿Por qué a ustedes les afecta esta situación? Porque aquí está todo hecho legalmente. Doña Alicia en pleno uso de sus facultades mentales testó en favor de Doña Mercedes cuando uno hace un testamento ese testamento está aquí y se tramitó la posición efectiva en el tribunal lo tramitó de Mercedes en ninguna parte del testamento Doña Alicia deja alguna condición o alguna obligación para la heredera. Sí, no, sí estamos... Pero hubiera un testigo. Sí, pero... ¿Los testigos valen lo mismo que valen la palabra de Doña Mercedes? Sí. ¿Qué pasa a nuestro psicólogo Pamela Lagos? Entiendo el interés que puede haber acá sobre una propiedad sin embargo Doña Alicia con 54 años en pleno uso de sus facultades mentales es capaz de decidir lo que quiera con respecto a sus bienes porque no tenía hijos ni cóndigos sobrevivientes por lo tanto era dueña absoluta de todos sus derechos y ella decidió testar en favor de Doña Mercedes en ese minuto. Pasaron 27 años entre que hizo este testamento y falleció. Es lícito presumir que ella sabía perfectamente los trámites que podía hacer y dónde los debía hacer los había hecho nunca lo hizo nunca cambió nada argumento días antes de fallecer ella dice debiera haber cambiado mi testamento y alejado todo a quien me está cuidando hoy y eso produce este gran conflicto este gran conflicto no parte solo ahí ese es el tema acá hay un poquitito más la señora Mercedes y la señora Miriam eran prácticamente amigas se conocían harto las dos cuando yo hablé con ellas concordaban en varias cosas concordaban en que la señora Mercedes había sido muy amiga en un minuto que después por razones familiares ella se alejó un poco ya no podía ir tan constantemente toma la aposta la señora Miriam y que la señora Miriam es quien la cuida junto con esta vecina los últimos años ellas pertenecían prácticamente al mismo grupo de amigas conversaban con este mismo grupo de amigas que era el grupo de amigas de la señora Alicia el gran tema entre ellos que hace que hoy en día todo esto que pasó antes que no era nada de caótico ni terrible empiece a cambiar de tono para ellas en como ellas lo plantean tiene que ver cuando don Cristian entra a la casa llegando al punto en que ellas han tenido conflictos cuando usted fue a la casa de su amiga a hablar con ella y me trató mal Cristian ¿quién vive en la casa? él vive él vive él me trató de sinvergüenza que era entonces mi esposo le dijo pero cómo y no que te metí le dijo mi esposo no no en ningún momento le dije señor yo no tengo que hablar nada con usted porque usted no es familia eso le dije claro eso sí que se lo dije pero es parte de los dueños de la propiedad yo le dije no tengo nada que hablar es que caballero sí tiene que hablar si ella es dueña del 50% de esa casa no sé eso es lo que yo sabía que era ella a ella le dejaron ¿cierto? a ella le detestaron ¿cierto? eso lo tengo claro pero el caballero no tenía por qué venirme como a mandar y decir cosas nadie te estaba mandando lo único que te dije yo ¿qué me dijo? me vas a respetar no me dijo cuando vas a dejar la casa te dije yo no me gusta decir la palabra te voy a dejar así me dijo textualmente pero le dijo ¿cómo tratás así a mi esposa? ¿y vos que te metís leí con el pozo? fuiste grosero y fuiste de la Miriam después fue de su tía yo nunca salí de mi casa yo lo había ido a tratar mal mentira señora Carmen ¿cómo fue al revés? ¿cuál al revés? ella fue a la casa de mi sobrino ella me fue a la casa ella llegó a la casa mía ella no a mi sobrino yo no llegué ella llegó a decirme que mi sobrino la había insultado que la había insultado ella me dijo me dijo tu sobrino me insultó mentira eso me dijo ella ella llegó con su esposo a mi casa entonces no sé si fuera por venir a mentir aquí no yo no estoy mintiendo no si tú eres puritana pero pero directamente pasó el tema porque yo llegué a la casa y si ella tiene en cuenta la señora Mercedes hasta la hija no está de acuerdo con ella con lo que está haciendo exactamente es que la hija no tiene poco y nada que opinar acá pero sea Carmen Gloria pueden llamar a mi hijo y sus otros siete hermanos doña Miriam si que opinan sus otros siete hermanos de esto varios le cedieron a Cristian si yo sé que usted tiene los derechos de doña Janet su madre que otros derechos tiene el de mi tía Miriam el de mi tío Juan ah doña Miriam entonces ya no tiene derechos en esta herencia si está en trámite en trámite todo ese documento quien más el tío Richard le estoy conversando con él ya pero conversando Ricardo que estamos poniendo el precio y don Juan también o sea tiene usted tres derechos más que supuestamente podrían llegar a ser suyos si correcto no lo son hoy en la actualidad el abogado está haciendo toda la gestión ya y don Marco doña Olga don Marcelo doña Rosa don Héctor ¿qué opinan ellos? lo que pasa es que mi tía Olga tiene un problema de que tiene que firmar el marido y el marido no quiere firmar y mi tía Rosa tiene el mismo problema porque están separadas y Eduardo yo hablé con Eduardo que es el esposo de Rosa y Julio que es el esposo de Olga que es argentino él no da la firma ninguno de los dos entonces ahí tengo como un poquito de problema con ellos con ellos dos y Marcelo está esperando de que directamente se vea el tema como cuánto va a hacer lo que le la parte eso es lo que ¿y ustedes saben cuánto cuesta más o menos esta casa? esa casa mire directamente el evalúo fiscal valía un millón nueve esa casa cuando yo la pillé está abandonada yo hice un video ahí están las imágenes de la casa sí y yo le mejoré todo lo que lo que se ve en la casa directamente le hice todos los cambios ¿con la autorización de los otros herederos? sí incluso de doña Mercedes no a ella no le pregunté es la autorización más importante ella es dueña de la mitad ¿se da cuenta de eso? señora Carmen Gloria además Cristian hace nueve años que está ahí y puso un negocio sí correcto la verdulería así encontré la casa no tenía vidrio no tenía nada y yo relativamente hice todos los cambios estos nueve años ni siquiera ella me dijo a mí que iba a poner al sobrino ahí tampoco también nada nada ella hizo las cosas a su pinta señora Carmen Gloria no es así como dice ella no me dijiste nada no mientas incluso señora Carmen Gloria ¿cuándo empezaron las dificultades entre ustedes? la señora Mercedes empezaron los problemas cuando Cristian se fue a vivir como discurso ahí empezaron los problemas ¿eso cuándo fue? el 2013 al año siguiente que fallece doña Alicia y hasta antes de eso vivía doña Alicia ¿ahí? sí señora Carmen Gloria cuando murió la Alicia la Alicia no quería decirle al hermano que me había atestado a mí yo le decía pero Alicia dile a tu hermano dile ella no quería porque le tenía miedo porque cada vez que llegaban a la casa discutía iba a discutir los sobrinos fueron armales una tribulca cuando ella estaba en cama terrible que incluso la Alicia me dijo merced la encontré llorando señora Mercedes hay vecinos que señora Mercedes que 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 sobrinos fuimos sí que sobrinos sí entonces ellos era la única era yo y porque están picados porque a mí yo le juro que yo no pedí nada aparte que es una cosa moral si a usted le correspondiera sería moral pero está testado y lamentablemente ante eso no se puede hacer nada pero yo moralmente si a mí yo me comprometo con un amigo hacer el tema que me dice yo lo cumplo para poder que nadie me saque en cara el día de mañana de que yo no cumplí yo te juro por Dios que a la Alicia a mí jamás me dijo merced descárgate mi funeral todo lo contrario yo la cuidé por eso merced después yo le estoy diciendo el tema acá siento yo es lo cómo se puede llegar a relativizar una amistad en pos de un conflicto actual exacto teníamos dos amigas la señora Alicia y la señora Mercedes que eran amigas y eso no le cae duda a nadie durante largo tiempo estamos hablando de un periodo bien largo casi 30 años en donde luego de eso la señora Mercedes y la señora Miriam también eran amigas ellas tienen un grupo de amigas cuando ellas hablan de las otras amigas que una fue testigo que la otra no sé qué que a la otra le dije esto son amigas comunes amigas comunes son un grupo de amigas en donde ellas se mantenían con quienes se apoyaban con quienes conversaban y donde mantenían esta dinámica además en torno a una amistad de mujeres acá el gran problema surge y todo esto cuando empiezan a cambiar las versiones y todo esto que antes podría haber sido muy bueno pasa a ser tan malo tiene que ver con cuando entra Cristina y viene a la casa y la señora Mercedes se siente pasada a llevar porque su amiga Miriam no se lo dijo y desde ahí hasta ahora esto no ha parado estamos hablando de que la señora Mercedes fue una vez a la casa la señora Alicia discuten entre ellas esto ha sido algo que ha ido creciendo simplemente por no valorar ciertas formas en donde a veces hay código en la amistad es que el problema es que la Miriam miente porque yo cuando la Alicia cayó cuando ella se cayó y yo la llevé al hospital la llevé señora Carmen Gloria yo la llevé al hospital la llevé al médico a la Alicia que estaba con terapia y fui con su hermano también así que no es que yo haya estado alejada de la Alicia no es verdad yo era la primera sabe quien llevaba quien llevaba mi tía cuando estaba cuando quedó postrada ella que la tenían que llevar al hospital la llevaba mi hermana Olga con mi papá mentirosa yo tramitaba la ambulancia para que vinieran a buscar a mi tía y la llevaba por eso le digo yo ahora yo cada vez que estoy frente a estos argumentos y por eso dejo papela todavía acá yo me pregunto cuando uno cuida a un ser querido ¿lo hace con la expectativa de tener un mejor derecho al minuto del fallecimiento de ese ser querido? no lo hice con eso yo yo espero que no no y espero que nadie lo haga por eso no yo no lo hago entonces ¿por qué cuando están acá discutiendo por una herencia empiezan a decir yo la cuide más no yo la cuide más yo le serví más comida no yo fui yo la quería más yo la quería menos ¿por qué? cuando uno supuestamente uno espera que con uno y cuando uno lo hace con otro uno espera que la única razón sea el cariño la empatía los recuerdos las cosas en común si no me toca nada en la herencia bueno no me tocó si la persona a la que yo cuidé decide dejarle la herencia a otro a un tercero bueno será decisión de ella no por eso voy a decir perdí el tiempo cuidándola y no me dejó nada por eso si va a carmen gloria por eso vuelvo a insistir yo no lo hice porque cuando hablamos de cariño cuando hablamos de cuidado cuando hablamos de entrega frente a nuestros seres queridos lo usamos como argumento para discutir mejores o peores derechos en una herencia cuando uno cuida a un ser querido lo hace con la expectativa de tener un mejor derecho al minuto del fallecimiento de ese ser querido no lo hice con eso yo yo espero que no no y espero que nadie lo haga por eso no yo no lo hago entonces ¿por qué cuando están acá discutiendo por una herencia empiezan a decir yo la cuiden más no yo la cuiden más yo le serví más comida no yo fui yo la quería más yo la quería menos ¿por qué? cuando uno supuestamente uno espera que con uno y cuando uno lo hace con otro uno espera que la única razón sea el cariño la empatía los recuerdos las cosas en común si no me toca nada en la herencia bueno no me tocó si la persona a la que yo cuidé decide dejarle la herencia a otro a un tercero bueno será decisión de ella no por eso voy a decir chay perdí el tiempo cuidándola y no me dejó nada por eso si va Carmen Gloria por eso vuelvo a insistir yo no lo hice porque cuando hablamos de cariño cuando hablamos de cuidado cuando hablamos de entrega frente a nuestros seres queridos lo usamos como argumento para discutir mejores o peores derechos en una herencia es que eso yo lo que hice yo no lo hice con interés que mi tía me dejara algo pero usted me está aquí fundamentando su petición en experiencia en razón de lo que usted hizo con ella no yo le dije y está desacreditando los derechos de ella en razón de lo que ella no hizo porque ella me está tratando que yo como le vuelvo a remediar a usted yo tengo dos testigos y ella me dice que esos testigos fueron comprados lo que no es así pero señora eso pasó hace 20 minutos atrás no estamos hablando de eso entonces ella me viene Pamela tú me entiendes lo que estoy tratando de decir y sabes que lo único que puede a ver yo creo que hay que separar los planos las transacciones son entre dinero y objetos las emociones los sentimientos los lazos de amistad los lazos familiares que se generan entre amigos no pueden ser evaluados económicamente y creo que eso se confunde muy fácilmente en estos casos la amistad el lazo y el nexo que puede haber entre dos personas es imposible de trasladarlo al plano de los objetos porque está en nuestras emociones y está dentro de lo que nosotros pensamos dentro de lo que nosotros sentimos cuando trato de trasladarlo es cuando queda la escoba literalmente acá lo que necesitamos es separar es separar el valor de la amistad de la entrega de una relación que uno puede sentir familia y lo hemos hablado otras veces acá a quien uno quiera sentir familia no al que está en el papel versus la relación monetaria que pueda haber entre ustedes es más esa división muchas veces nos ha pasado en el programa que al contrario de lo que ustedes creen nos parece mucho más sospechoso cuando una persona durante toda su vida ha tenido como en este caso desde los 54 años la señora hizo un testamento donde beneficiaba a doña Mercedes si el caso hubiera sido al revés durante 30 años tuvo un testamento en la que beneficiaba a una persona si en los últimos meses antes de fallecer con 80 y tantos años hubiera cambiado ese testamento para favorecer a un tercero de los cuidados de la última enfermedad esa es a lo menos despierta suspicacia de forzar la voluntad de aprovechar la oportunidad y de no ser el real deseo de una persona porque hay muchos cines crupulosos no es el caso de ustedes que hacen efectivamente eso tomar a personas de muy avanzada edad las cuidan al último rato las obligan a testar en favor de ellos o a modificar testamentos eso es mucho más sospechoso cuando esta señora hace tu testamento a los 54 años y durante 30 años no lo modifica a mí me parece una clara intención de voluntad de ella y una no solo una clara intención mantenida en el tiempo una decisión de amistad y de hacer familia con quien uno elige y eso se respeta muchas gracias señores el 50% de esta propiedad que es el único bien que ha dado al fallecimiento de doña Alicia es de propiedad de doña Mercedes si usted quiere comprar los derechos de doña Mercedes y si doña Mercedes está dispuesta en venderle esos derechos deben uno tasar la propiedad que lo debe hacer un tasador el 50% de ese valor si ese valor fueran 5 millones 2 millones y medio si fueran 10 millones 5 millones es el precio de la porción de derechos de doña Mercedes ¿Usted estaría dispuesta a comprarle a doña Mercedes? si ¿Usted doña Mercedes estaría dispuesta a venderle el precio justo? depende de lo que él va a ofrecer pues si me va a ofrecer 2 millones de pesos no, por eso estoy diciendo lo primero es que vaya un tasador y diga cuánto es lo que vale comercialmente esa propiedad y lo que cueste comercialmente 50% de ese valor es suyo que relativamente subió el valor porque la casa le hice muchas modificaciones y usted hizo modificaciones en un bien que sabía que no era suyo caballero no sé si estamos claros no estáis claros porque estaba alegando que arreglaste si no hubiera estado abandonada y hubiera estado toda tomada esa casa pero usted ha vivido desde que empezó a hacer los arreglos en esa propiedad sin pagar arriendo a los otros herederos por lo tanto también ha sufrido oa se ha beneficiado de esa casa estaba sin luz y con dedo de luz y agua nadie lo obligó señor nadie lo obligó a vivir ahí cuando la licia murió estaba todo pagado ay Dios mío por muy malas condiciones que está la casa gratis no sale vivir ahí nadie vive gratis algún monte de arriendo hubiera tenido que pagar por bajo que este fuera y ese no se ha pagado entonces se compensa con los arreglos que le ha hecho a la casa hoy la propiedad debe tener un valor comercial y ese valor comercial la mitad es de la señora o llegan a acuerdos o la señora puede iniciar un juicio de partición vender la propiedad igual y lo único que salen perdiéndose en ustedes porque si esta propiedad tiene una tasación de 1,9 millones redondimos en 2 ese es el avalúo fiscal si la tasación comercial fuera el doble son 10 millones 5 millones son de la señora 5 millones son de los 9 herederos de don Héctor personalmente representados como en el caso suyo 5 millones dividido por 9 son 555 mil pesos periódicos si a eso le vamos restando todos los costos de un juicio de partición los únicos que pierden son ustedes se va a cambiar pero la pregunta es ¿cuánto está pidiendo por su parte? ¿cuánto es lo que a ella le corresponde mi consulta? eso le pregunto ¿el 50%? ¿el 50% o el 25% y nosotros el 75%? el 50% de la señora porque como no hay lazos sanguíneos no tiene nada que ver los lazos sanguíneos aquí en este bien que queda de don Juan y doña Gertrudis correcto queda un terreno esta propiedad aquí queda feo pero bueno se entiende aquí está la propiedad la mitad de la propiedad es de un heredero su padre se llamaba don Héctor don Héctor y la otra mitad era de doña Alicia estos son derechos no son una propiedad son derechos sobre una propiedad esos derechos son sujetos también de transacciones comerciales yo puedo vender estos derechos puedo regalar estos derechos donar estos derechos o testar estos derechos en este caso doña Alicia dejó testamento en favor de doña Mercedes cuando eso ocurre doña Mercedes pasa a ocupar es dueña de los derechos que tenía doña Alicia y los derechos que tenía doña Alicia en el 50% de la propiedad y los herederos de don Héctor son dueños del 50% restante la parte que correspondía a don Héctor se divide en nueve hijos que tuvo don Héctor y la parte que tiene doña Alicia es completa de doña Mercedes a este lado hay nueve partes y a este lado hay una parte doña Alicia no le hereda a doña Mercedes doña Alicia deja testamento y por eso la convierte en heredera a doña Mercedes doña Alicia no tenía herederos forzosos no tenía hijos ni cónyuges sobrevivientes entonces ella podía testar sobre el 100% de sus derechos todos estos derechos se los dejó a doña Mercedes les guste o no les guste es un testamento válidamente emitido con el número de testigos que produzca la ley por escritura pública inscrito en el registro de testamento y tramitada la posición efectiva de doña Alicia se estableció y hoy día se encuentra inscrito en el conservador de divinas raíces el 50% de este derecho a nombre de doña Mercedes y ¿por qué cuando yo yo hice la posición efectiva que hice yo sale que dice que no no hay testamento está tramitado si me dice usted que ella cuando hizo la posición efectiva la no sé quién le habrá dicho eso pero aquí hay un testamento tramitado judicialmente como corresponde ante los tribunales civiles donde en la última resolución del testamento se hicieron todas las inscripciones en el conservador de divinas raíces como la ley manda ¿y en qué año fue? ¿tú te acuerdas cuando me llevaste señora deje de cuestionar usted sospecha tú me llevaste al abogado Miriam ¿yo no le llevaste al abogado? Miriam Mercedes usted me invitó a la oficina de su abogado me dijo vamos a mi abogado para que hagas para que tú pongas la posición efectiva justamente con él yo lo dejo en la mano del señor nada más yo no ando mintiendo ¿por qué meten a Dios en esto si Dios no tiene nada que ver con esto? no pero es que las mentiras son demasiado falsas por eso le estoy preguntando ¿en qué año lo hizo? a donde un abogado a donde don Ricardo no me acuerdo el apellido ella me llevó que estaba ahí en Aníbal Pinto el abogado así que ¿para qué vienes con mentira Miriam ahora? ¿querís quedar bien delante de todo? porque tú qué alegas tú vaya a sus amigas a tomar cafecito que lo están esperando ¿y qué tiene de malo eso? ¿por qué no la quieren? es que así se los picados yo picado gracias a Dios y entonces ¿cómo viene a alegar aquí a tratarme de mentirosa y de todo? Mercedes no estoy tratando de mentirosa del ser juzgado civil de Concepción ahí se tramitó en el año 2014 la posición efectiva de su tía mire y el testamento ya está da lo mismo señora ya está tramitado está cerrado no admite alegato en contrario ni recurso procesal ni ninguna alegación le guste le moleste no esté de acuerdo esto ya está afirme la señora es heredera es dueña del 50% de esa propiedad y se acabó la discusión lo que ustedes tienen que hacer es establecer cuál es el valor de venta a través de una tasación de la propiedad y el 50% de ese valor de venta es el que ustedes le tendrían que pagar a la señora si usted no está de acuerdo en vender tendrá que iniciar el juicio de partición y con esto cerramos la sesión y todas no no ¡Gracias!